En serio, está rico, o sea, está rico, ¿saben? Yo en lo personal prefiero plátano o fresas con crema, no sé si alguna vez han intentado hacer un licuado con cosas extrañas, mira que teniendo una licuadora y teniendo fruta, te pones loco, güey. ¿Has visto esa pinche gente rara que es como fit y algo así y se echan su licuado de proteína y chingadeas? Ok, te hace sentir así, güey. Te hace sentir como un científico loco. Mira, por ejemplo, hay gente que, bueno, va por su pendejada de berenjena con nopal y yo, güey, ¿qué pedo? Pero después te das cuenta de que son mamadores, güey, ¿sí? Son mamadores. Pero se siente chido, güey, se siente chido. Déjales cuento una anécdota, güey, déjales cuento una anécdota. Resulta de ser gente, mira, mira, esa piña, mira, puf, puf, mojando piñas, güey. Resulta de ser que yo una vez fui a uno de estos licuados raros donde te podían echar lo que tú quisieras, güey, ¿sí? Y te pones mamón, güey, te pones mamón. Te dicen, ¿quiere que le eche esto, lo otro? Y tú, échale, que podría salir mal, ¿no? No lo haga, hermandad, no lo haga. O una de dos, o puedes soltarse el estómago o puedes quedar bien estreñido, güey. En serio, no lo hagan, güey. Si no les saben a los licuados, no lo hagan, güey. Ah, bueno, déjales, déjales explico. Resulta de ser que en ley, ley, o así como si fuera la horrera o Walmart, existe una cadena de negocios llamada ley, ¿sí? Casa ley. Bueno, resulta de ser gente que Casa ley, sí, Casa ley, tiene una especie de licuados extraños que son de fruta, ¿sí? Estos licuados los tienen en un envase, muy bonito, con etiqueta negra, muy bonito, ¿sí? Y los tienen en las verduras, que son licuado rojo y recuado así. Y yo siempre había bromeado con el Leo, de que, pues, eran como pociones de elixir para que te dieran vitalidad a una mamá así, güey. Y un día decidí comprarme uno y me di cuenta que eran una basura, realmente, simplemente, era una cosa innecesaria. Ese licuado, ese jugo de berenjena con chingadera, la verdad no vale la pena, güey. Si tú vas a un Noxo, te encuentras unos jugos bien ricos que se llaman chévere, que vienen en una cajita, vienen de arándano, tienen de frambuesa, tienen bastantitos, güey, sí, de zanahoria. Saben lo mismo, güey. Entonces en Casa ley te están estafando, güey, porque viene menos y está más caro, ¿sí? Esa es mi humilde experiencia. Pero volvamos a los licuados, gente, volvamos a los licuados, ¿ok? Resultase, gente, resultase que yo llegué un día a uno de estos lugares donde te amaban tu licuado, ¿ok? Y ahí está el dogma amador, ¿no? De que, de que le voy a poner, que no le voy a poner. Entonces digo, pues, no, que le puedes poner avena y le puedes echar cosa integral y la chingadera, que le puedes echar esta madre. Y yo, ok, vamos a, vamos a ponerle de esto, de esto y de esto, dije, ¿ok? Ni me acuerdo ni qué le puse, güey. La cosa es que me quedó bien bueno, güey. Si te sientes todo un científico loco, ¿ok? O sea, te dicen, güey, le puedes echar lo que de tu chingada gana mientras lo tengamos dentro de un contenedor, güey. Y yo, ah, pues échale plátano, échale... El Pikachu. ¿Para qué quieres el pack, güey? Estás bien loco, tú. Ah, bueno, entonces yo estaba ahí jugando con los licuados, ¿no? Échale plátano, échale... Échale de este... De hecho, lo hice como con frutas ricas, güey. Le echó coco, le echó así rico. Quedó riquísimo, güey. Quedó riquísimo. Le echó miel, le echó, pues, cosas ricas, güey, ¿sí? Al final, el pinche brebaje extraño terminó siendo una avena, ¿ok? En serio, mi poción extraña, güey, terminó siendo una avena, güey. O sea, esa madre no se podía beber, güey. O sea, te la tenías que comer con cucharita, güey. Es como cuando te compras un raspado y no puedes sacarle más, güey. Le tienes que estar chupando con fuerza porque, en serio, no puedes, güey. Ah, bueno. Entonces, el rollo, gente, es que me fui yo con mi chingonería. Me comí mi licuado, ¿ok? No me lo tomé, güey. Me lo comí. Esa madre era imbebible, güey. No te la podías beber, güey. Me dio mucha cura. Ah, bueno. Entonces, el rollo, gente, es que, efectivamente, pues, yo le podía echar lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, pues, yo le eché como cinco o seis cosas al chile porque dije, pues, ya pagué, ¿no? Bla, bla. Bueno, pues, resulta ser, ¿eh? Resulta ser gente de que, pues, hasta la vieja me vio feo, ¿no? Y junto a mí había uno de esos dos güeyes. Habían dos güeyes, ¿sí? Dos güeyes, todos esos güeyes que son fits, ya sabes, de esos vatos que tienen bigote y barba marcada. Traen unos pinches pantalones pegaditos, pegaditos, que casi se les nota a los pinches huevos, así, todos pinches descarados. Les vale madre. Entonces, el rollo es que esos pinches vatos se me quedan viendo con sus pinches licuados de proteína extraña, ¿no? Y yo, ¿qué harán, pendejos? Ustedes están tomando una pendejada con betabel y nopales, güey. O sea, qué asco a la verga, güey. O bueno, mi mamá le gustan los nopales con huevo, o sea, para desayunar. No tengo ningún problema con los nopales, güey. Simplemente no me gustan. Me saben a plástico, güey, ¿ok? Ya sé que son muy sanos y la mamada de los nopales, pero en serio no me gustan, güey. Siento que estoy comiendo plástico. Pero bueno, entonces el rollo, entonces el rollo, gente, fue de que yo me chingué mi licuado, ¿no? Yo me chingué mi licuado. Y pues resulta se ser, gente, resulta se ser de que... ¿Qué? No me importa, güey. No me importa que Naomi Oficial esté en vivo, güey. De hecho, ni siquiera es mi Face el que está abierto, ¿eh? Solamente por si se lo preguntan, güey. Ok, entonces. Resulta, esa gente, de que yo me eché mi licuado comestible. O sea, me eché mi avena, güey, de cosas extrañas, ¿no? La sopa del día, me podría decir, güey. Ok, pues resulta, esa gente, de que los batas se me quedaron viendo y yo me quedé con cara de... Güey, aquí los raros son ustedes, ¿no? Yo, güey, o sea... No anden de mamadores, güey, ¿sí? No anden de mamadores, güey. Entonces el rollo fue de que, pues me tomé mi licuadito, me lo comí, como lo quieran ver. Y seguí caminando y me fui todo bien chingón. Resulta se que después de dar mi vuelta, me acuerdo perfectamente que como que empecé a sentir una especie de agrura o algo así. O sea, como un... Como que quería... Como que quería eruptar, pero no me salía, ¿sí? Y me sabía bien rico, güey. O sea, hay veces que el reflujo o una madre de esas, güey, te sabe bien culero, güey. Si te sabe bien culero, como ácido. A este, no, a este me sabía rico. Era como que, oh, qué rico. Sabía a lo que me acabo de tragar, ¿no? Y tú, qué asco a la verga. Yo, ya sé, güey. Pichistoria perturbadora. Ok. Pues no le di importancia, güey. Y cuando dices eso, ya sabes que vienen los películas de terror, güey. No le di importancia, ¿ok? Pues resulta esa gente de que iba a medio camino y justamente antes de que me fuera a subir al camión, como que me dio el reflujo y como que me empezó a burbujear la panza, ¿no? Y dije, a la madre, creo que güey ya... O una de dos. O me voy a zurrar, o voy a vomitar, o ambas, güey. Sí, o sea... Tú también has sentido esa sensación asquerosa, güey. No sabes ni pa' dónde, güey. Pero bueno. El punto fue que vomité. Y vomité bien, bien perrón, güey. Sí, o sea... Déjate explico. Sí, déjate explico. Hay vómitos culeros. Hay vómitos culeros. Sí, en serio. Hay vómitos culeros. Donde vomitas y sientes que se te va a salir el cerebro, güey. O sea, sientes que... Lloras, lloras, güey. Porque sientes que se te van a salir las tripas, güey. En serio. Es como que... Sí. Ese tipo de... Ese tipo de... De vómitos... No me dio a mí. No me dio a mí, güey. Me dio el rico de... De... Vomité tan chingón. O sea... Sabía que iba a vomitar. Me puse atrás de un carro. O sea, atrás de un carro. Y le vomité toda la llanta, güey. Pero venía como con efecto explosivo esa madre. Como si fuera una rocker launcher, güey. Y mientras más vomitaba, más levantaba la cabeza, güey. ¿Sí? Y como no me quería vomitar los pies... Me alejé como un poquito más, güey. Y guacaré todo el pinche carro. O sea, lo guacaré exquisito. Y dirás tú... ¡Asco a la verga! Pero otras personas también estarán preguntando... Güey. ¿De qué color era, güey? Ok. Les encantará, güey. Porque... Mi brebaja extraño, güey. De avena con... De avena con chingaderas ricas, güey. Comenzó siendo una pasta muy bonita. Sí. Comenzó siendo una pasta muy bonita. De color... Color amarillo... Amarillo brillante. ¿Sí? Y cuando lo vomité, era como... Como verde rosita, güey. Tú, qué asco a la verga. Y luego... Continúa. Ok. Entonces, resulta que cuando vomité el carro, güey. Cuando vomité el carro. Em... Lo primero que... Lo primero que hice, güey. Fue asegurarme que nadie me haya visto, güey. A querer ese carro, güey. ¿Sí? Porque, güey. No mames. Hice un pinche escándalo, güey. O sea, cuando vomitas, güey. Todo el mundo se entera, güey. O sea, todo el mundo se entera cuando vomitas, güey. Es un sonido... Que te alerta, ¿sabes? O sea... Todo el mundo escucha, güey. Parece que no. En serio. Parece que no. Pero es como un pequeño pacto. Es un pequeño pacto, güey. De gente. El no voltear a ver, ¿sí? Es una persona vomitando y dices tú. Ok. Me voy a la verga. Entonces, el señor... Entonces, el señor... Va saliendo de la tienda, güey. Y yo voy alejándome de su carro, güey. ¿Sí? Yo voy alejándome de su carro, güey. Y el señor, afortunadamente, no volteó a ver su carro. El vato iba con su mandado de, ya sabes, un litro de leche y chingaderas que se iba comprando. Y el vato, güey, se subió por el asiento del conductor. Y yo le guacaré todo el lado de donde estaba el pasajero, güey. Así es que el vato no volteó a ver el carro, güey. ¿Sí? No volteó a ver el carro. Entonces, el vato siguió marcha para adelante, güey. ¿Sí? Entonces, pues yo, como les dije que ya me iba a subir al camión, güey. Pues ya me subí al camión. Me subí al camión. Que, de hecho, no estaba tan lejos. ¿No crees que estaba a un ladito? Entonces, me subí al camión, güey. Y yo... Como les digo, guacarí tan rico, güey. Guacarí tan rico que llevaba el sabor de esa madre, güey. O sea, ¿en serio dirás? ¡Asco a la verga, dojo! Y yo... Güey. No, güey. O sea, es una historia épica y legendaria, güey. ¿Por qué? Porque resulta, güey. Sí, resulta, ¿eh? Que casualmente me subí en una de estas horas pico. ¿Sabes? Las horas pico cuando todos vuelven a su casa, ¿ok? O sea, la hora pico son las doce de la tarde. La una de la tarde. Todo el mundo va saliendo del trabajo. Todo el mundo va saliendo de la escuela. O sea, ¿sí? Y en vez de que dije a la gente huele... Huele bien asqueroso a vómito, güey. La gente como que... Hacía... Hacía así, güey. Hacía... Y decían, güey. ¡Qué rico! Huele como a frutas, güey. Decían. Y yo me estaba cagando de la cura, güey. Porque era yo el que apestaba, güey. Yo era el que apestaba. Y no era vómito asqueroso, güey. Les digo... Neta, ¿has escuchado esa frase pendeja, güey? Donde dicen... Este güey vomitó arcoiris. Pues básicamente vomite arcoiris, güey. Porque todo el mundo me estaba oliendo, güey. O sea... Inconscientemente. Y estaba en el camión, güey. Y me venía sacando una pena, güey. ¿Una pena? Me venía sacando unas penas, güey. Porque decía... ¡Qué vergüenza, güey! Y la gente me está oliendo. O sea, me está oliendo dentro del camión, güey. Para ver quién es el que huele a frutas, güey. Ah, pues resulta así, güey. De que... Pues me voy en el camión a la verga, güey. ¿Sí? Aquí les va algo interesante. Porque esta historia desenlaza con otra historia interesante, ¿ok? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?